Quiero escaparme Con la vieja luna En el momento En que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana De mi adversidad Quiero volver A revivir la noche Porque la vieja luna Volverá Ella es quien sabe Donde esta mi amor Ella sabe Si es que lo perdí Vieja luna Que la noche va Música Quiero volver A revivir La noche Porque la vieja luna Volverá Ella es quien sabe Donde esta mi amor Ella sabe Si es que lo perdí Vieja luna Que la noche va Música 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 Música